La Información Internacional Con Adriana Braniff Desde Miami, Florida Central FM Equilibrio Y voy directamente con Adriana Braniff Que está en Miami Y que nos tiene Información Internacional Como todos los días Querida Adriana, te saludo esta mañana, buenos días Muy buenos días Pedro Pues como ves que Elon Musk Otra vez está de shopping Ahora que quiere comprar Central FM Bueno que nos haga una buena propuesta Y lo podríamos pensar Pero fíjate que quiere comprar Ahora ya generó Tendencia total y absoluta Tendencia mundial ahí en Twitter Porque dijo que quiere comprar el Manchester United O sea este equipo De soccer No se sabe si hablaba en serio Pero generó tremenda tendencia a nivel mundial En esta red social Que para que te cuento No se puede salir de una Cuando ya quiere entrar a otra Porque está pendiente Como esta fotografía que vemos Ahí esta fotografía Donde notamos claramente A ver ahorita que nos la pongan Notamos claramente que tiene Algo en su carrito De compra Sin pagar aún Y ahí dice pues Quiere pagar su cuenta Por 44 mil millones De pesos Así como te la pone De dólares De dólares De dólares perdón Así como te la pone Amazon Ahí está la cuenta pendiente Sí 44 mil millones de dólares Que es lo que ofreció pagar Pero ya acuérdate Pedro Que ya se echó para atrás Bueno está queriéndose Echar para atrás ¿Por qué? Porque la información de Twitter Es que solamente tiene 5% de cuentas falsas Cuando los números de Elon Musk Apuntan a que está hablando De 15 a 20% de bots De cuentas falsas Lo cual hace que valga menos Esta red social Que ya no valga Los 44 mil millones de dólares Si un poquito menos Ahí le está regateando Y esa es la razón Por la que quiere cancelar A pesar de que tenga Que pagar la penalidad La multa De mil millones de dólares Que es lo que le cobran Por echarse para atrás Así es que están a punto De entrar a una batalla legal La red social Más influyente del mundo Que es Twitter Contra el hombre más rico Del mundo Que es Elon Musk Un juez por lo pronto Pues ya ordenó A Twitter Que le entregue los documentos A los abogados De Elon Musk Para ver Qué cantidad de bots Estamos hablando ¿Cuáles son? Este es un pequeño triunfo Para Elon Musk Por supuesto que sí Y por qué es interesante Esto Pedro En el ámbito Que estamos hablando Que es la política internacional Porque Twitter Está enfrentando ahorita Con toda esta batalla Pues un momento importante Es un momento importantísimo El que se viene Para la red social ¿Cuáles? Pues las elecciones De noviembre Las intermedias Y no se diga Las presidenciales En el 2024 Twitter Y elecciones Son uno mismo Ya lo vimos Y si no que le pregunten A Donald Trump Que sin necesidad De hacer mañaneras Pues ya informaba A la nación Con su Twitter Con su teléfono Entonces pues Ahí se ve la importancia De Twitter Y aquí viene Lo más interesante todavía Hay que acordarnos Que cuando Elon Musk Anuncia que quiere Comprar Twitter Decía que lo quería cambiar Esa era la motivación Decía Quiero hacer cambios Quiero que no Se sancionen gente Quiero motivarlos A la libertad De expresión Etcétera Etcétera Todo esto Cobra real importancia Frente a las elecciones Porque estamos viendo Que se convierte Este loco Excéntrico Rico Lo convierte En un estratega Político-electoral Maquiavélico Con estos cambios Que va a hacer ¿Va a influir En las elecciones? Sí Seguramente que sí Ya en Twitter Antes de poner Este deseo de compra Del Manchester United Decía que Iba a ser claro Que ponía ya Su posición Claramente así Que apoyaba La mitad Izquierdista Del partido republicano Y la mitad Derechista Del partido Demócrata O sea Más claro Ni el agua ¿No, Pedro? Claro Lo define Y todo esto Se da Nada más para Darle ya El giro final A este comentario Pues se da Con un Joe Biden Que ya subió Un poco más Su popularidad De eso se está hablando En estos momentos Un poquito Nada más Las cosas Pues han mejorado Un poco En 20 días 20 días Para Joe Biden ¿Cómo estaba Joe Biden Hace 20 días? Vamos a recapitular Recibía un reporte De la inflación Altísimo Números pésimos Para él No había logrado Éxitos en el Congreso No había logrado Pasar ninguna O varias de las Iniciativas de ley Importantes Para él Estaban ahí En la congeladora ¿Y qué pensaba la gente? ¿Para qué vamos a votar Por un partido demócrata Para el Congreso En noviembre? Y ni siquiera Estamos entusiasmados Con que Joe Biden Se lance Para una reelección Entonces Así En el 2024 Así estaba el ambiente Y por otro lado Tenemos a un Donald Trump Fuerte Hace 20 días Fuerte Haciendo rallies Con gran popularidad Dentro del Partido Republicano Gran influencia Aún adentro De su partido Pero 20 días después ¿Qué vemos? Vemos un aumento De la popularidad De Joe Biden Significativo Aunque no explosivo Los números Que tengo aquí De FiveThirtyEight Que es una plataforma Que te da El porcentaje De las encuestas Entonces es como Muy atinado En junio Por ejemplo La desaprobación De Biden Era de 57.2% Y ahora pasa A 55.2% Una ligera mejoría Comparada con otros Presidentes En este momento Que son más o menos 580 días En la administración Que lleva Joe Biden Hace 20 días Estaba tan mal Tan mal El peor De todos los presidentes Si nos íbamos hasta atrás Llegábamos a Truman Para más o menos Para más o menos decir A quién se parecía Hoy ya está Al nivel De Clinton De Jimmy Carter Mejoró un poquito ¿Qué cambió esta tendencia? Pues las buenas noticias Que tuvo Joe Biden Y las pésimas noticias Que tuvo Donald Trump En estos 20 días Biden Empezó a tener Buenos números Para la inflación Si acaso No se acaba Pero van Tendencias de abajo Eso lo vimos En julio 31 Logró algunas Iniciativas muy populares Que ya están Ahí en el Congreso Que ya fueron aprobadas Hay gran cantidad De empleos Ha ido bajando Y lo has visto Día con día La gasolina Ha ido bajando Poco a poco Aquí los Estados Unidos Y bueno También mató O quitó del mapa Al líder de Al Qaeda Este que sustituye A Osama Bin Laden Que se llamaba Ayman al-Zahari Lo elimina Con un dron Sin ninguna baja Norteamericana Sin tropas En Afganistán Eso es un gran logro presidencial Y Donald Trump Pues la mala semana Los malos 20 días Que ha tenido Una posible investigación criminal Posible acusación Por espionaje El allanamiento En su casa En Mar-a-Lago Enfrente a la justicia En Nueva York Por impuestos Enfrente a la justicia En Georgia Por delitos electorales Así es que Mal panorama Para Donald Trump Buen panorama Para Joe Biden No sabemos Qué vaya a pasar En noviembre Pedro No sabemos Pero Sí podría Conservar El Senado El Partido Demócrata Aunque definitivamente Es muy probable Que pierda La Cámara de Representantes Esa que liderea Nancy Pelosi Pero así Han cambiado las cosas En dos meses Pedro En el ámbito Político-electoral Aquí en los Estados Unidos Sí, ha cambiado rápidamente Y todas las variables Son mundiales Como es el conflicto ruso-ucraniano Como es el conflicto chino-norteamericano Taiwán En fin Hay toda una La inflación como tal Que tú bien citas Todo ha venido Todo ha venido a trastocar A los gobiernos No solamente Al del presidente Biden Fíjate lo que le pasó A Boris Johnson Por ejemplo Que no pudo sostener Un gobierno Cuando el Reino Unido Estaba esperando Definiciones Como las que está esperando Cualquier gobierno En su relación Con cualquier país Y ahí Podríamos poner en ese cóctel Al caso mexicano Pero en fin Este Hay que seguir muy de cerca Lo que está pasando también En Brasil Querida amiga Con el asunto de Bolsonaro Y Luis Ignacio Lula da Silva En fin Hay Hay toda una serie De variables interesantes Que hoy Se ponen Sobre Sobre Un Uno de los procesos Tal vez más difíciles Que haya vivido la humanidad En su historia Lo que está pasando hoy En el mundo Ya Lo escribía Un especialista La semana pasada Como la era De las pandemias Pandemias en todo orden Y Bueno pues Veremos hasta dónde Podemos Aguantar este proceso Y esta transición Que nos estará llevando Seguramente A un mundo Totalmente Diferente Pandemia socialista Gracias querida Adriana Pandemia socialista Porque Si se cumple Las expectativas Y llega Lula da Silva Y lleva Brasil Ya sería el sexto La sexta economía Latinoamericana Más importante En ser Comunista socialista Así es que Pues hay que estar Muy al pendiente De esto también Y por supuesto Que sí Otros tiempos Otros tiempos Estamos viviendo Estoy seguro Gracias Adriana Como siempre Te saludo Y te abrazo Sigue escuchando A Pedro Ferriz De Con Central FM Equilibrio A Pedro Ferriz